Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, le he escuchado, profesora. Buenas noches, sí se escucha. Excelente. Bueno, para todos igual, espero que estén bien. Yo sé que acaba de temblar, algunos compañeros igual estábamos en otra clase, pues igual ahí estaban un poquito preocupados, pero igual acá estamos, ¿verdad? Es un compromiso que tenemos con nuestra superación personal, con nuestro futuro. Y bueno, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? El día de ayer estábamos hablando, ¿verdad? ¿Se recuerda, compañera Margarita Elizabeth Díaz? ¿Qué estuvimos abordando el día de ayer referente al marketing digital? Sí, le escuchamos, compañera. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Este, como siempre estuvimos hablando de herramientas, ¿verdad? Que se nos están dando aquí, este, pues nos dio una serie de... Sí. Sí, herramientas, este, para poder nosotros crear nuestros logos, para poder impulsar más, este, trabajar. Hablamos de marketing emocional, ¿verdad? Cómo llegar a los clientes, a quienes les vamos a vender. Ajá. Sí, de hecho nos enseñó a hacer logos, buenas ideas, ¿verdad? Porque, pues sí, nos decía que tomaba una captura y la llevaba, y definitivamente, pues de eso dependemos, ¿verdad? De nuestra creatividad, de nuestro ingenio para, para crecer, pues en lo que nosotros buscamos. Y en este caso, pues en el marketing. Exacto. Bueno, así como ha firmado la compañera, ¿verdad? El día de ayer estuvimos haciendo algo relacionado a la oferta de valor. Yo les decía que la oferta de valor siempre va a estar relacionado con la creatividad, con el emprendimiento, con la innovación, pero es importante que nosotros, ¿verdad? Tomemos en cuenta que todo esto, pues va a ser posible si sistematizamos, si pensamos, si nos apalancamos en las herramientas que ya existen, como les digo, las herramientas de inteligencia artificial. Muchas personas dicen, ah, es que eso es, se van a apoderar las máquinas del planeta. Entonces, no es algo así, ¿verdad? Tan, tan catastrófico, sino que son herramientas que están, ¿sí? Entonces, en internet. Y ahorita hay más de dos mil herramientas. Ahorita, imagínense, solo una herramienta que ustedes vieron, se sorprendieron. Y hay, hay herramientas para hacer análisis de PDF. Uno puede hablar con un PDF, ¿verdad? No les digo que vamos a sustituir la asesoría de una persona. Pero podemos chatear con un PDF. Hay otras que te hacen un resumen de un video. Entonces, nos dan algunas, algunos procesos, ¿verdad? Nos agilizan, pero si uno sabe ocupar estas herramientas con responsabilidad, con ética, con discernimiento, yo no les digo que estas herramientas les crean, ¿no? Mírenlo fríamente los argumentos y desechen lo que no funciona. Si ve que algo está sedgado o inclinado para un lado, o sea, díganle, no, esto no me funciona. Pero nosotros, ¿verdad? Vamos a optimizar tiempos, recursos. Y pues, como les digo, en la parte digital, esto se hace, o sea, continuamente, ¿sí? Apalancarnos de lo que ya funciona. Y como les reiteraba, ¿verdad? Salir al mercado, ¿verdad? Es una estrategia, ¿verdad? Es una forma de reinventarnos, ¿sí? Algunas personas me dicen, mire, fíjese que yo tengo poco presupuesto, fíjese que yo no puedo invertir con un diseñador gráfico. Yo les digo siempre, caminos hay, ¿sí? Oportunidades hay para todos. Pero, como les digo, nosotros tenemos que experimentar, vivir nuestra propia experiencia. Si nosotros tenemos nuestra propia experiencia, la complementamos. Entonces, íbamos haciendo experimentos. Por ejemplo, si yo le pregunto a la compañera Margarita Elizabeth, ¿cómo fue la primera experiencia cuando usted hizo un trabajo, sí? O sea, un trabajo de manera que independiente, ¿verdad? Cuando usted empezó a trabajar, ¿cómo fue esa experiencia, por ejemplo? Le puedo consultar, compañero, que nos pueda compartir. ¿Qué sintió? ¿Qué emoción? Cuando comencé a trabajar en mi área. Sí. La verdad es que la vida es de oportunidades, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos que aprovechar todo lo que se nos presenta. Yo comencé a trabajar en una empresa como proveedora de productos de belleza para salones. Es un reto porque a nosotros nos tocaba mostrarle a personas que ya sabían del trabajo. Entonces, al principio, como sea, nos da nervios, pero son retos que nos vamos poniendo y que, de hecho, entre mis compañeras había personas que no aceptaban que yo fuera técnico porque decían que no estaba totalmente capacitada. Habían otras que decían, démosle la oportunidad, que estudie, que se prepare. Y pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que el que nos da todo. Este, se me dio la oportunidad. Sí, muchos nervios, mucho miedo, pero al final con la satisfacción de haberme quedado con la plaza y, pues, que se me diera la oportunidad de seguir aprendiendo fue súper, súper grande. Y eso, ¿a los cuántos años fue, compañera? Si nos comparte su testimonio. ¿Años de mi edad? Sí. Pues, en realidad, tengo desde el 2008 de estar trabajando en esto. Yo, realmente, si les cuento la experiencia, pues, yo había aprendido mi trabajo empíricamente, ¿verdad? En un salón de belleza. Ok. ¿Fue a los 16 años? Pero ya para trabajar. Sí, como a los 12. Chiquita. No, mentira. Ya estaba grande. Mínimo tenía mis 30 años. Ah, ok. Este, empíricamente, y por eso es que le digo que algunos compañeros decían, no, ya no es técnico porque no tenía los cartones que me representaban, que de hecho es súper importante lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Porque hay muchas de las herramientas que usted nos ha proporcionado que probablemente ya lo hemos usado. De hecho, he escuchado a unos compañeros que sí ya las utilizaron, pero no tenemos una certificación, ¿verdad? Que nos dé ese valor que nosotros necesitamos, porque cuenta mucho en el área laboral, en el ámbito laboral. Ok. Entonces, este, sí, ya traigo años trabajando en esto. La preparación, la práctica es súper, súper importante para lograr llegar a ser. No perfecto porque, así como usted dice, hay cientos de herramientas, cientos de métodos que nosotros continuamente estamos aprendiendo, pero, pero es importante seguir aprendiendo siempre. Ok. Bueno, como yo les menciono, ¿verdad? Eh, la oferta de valor, uno tiene que crear una oferta de valor. Si yo estoy empezando, si yo tengo un negocio, si tengo un emprendimiento, yo tengo que definir qué es lo que hago yo mejor que los demás. Qué es lo que me diferencia del resto. Y si yo conecto mi propósito con mi pasión y luego a eso le fusiono el negocio, yo voy a poder sobresalir, yo voy a poder escalar un negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo conozco jóvenes, estudiantes, emprendedores que dicen, mire, a mí me gusta la tecnología, entonces la tecnología me da de comer. La tecnología, pues, eh, la programación, los temas de diseño, eso me hace sobresalir, entonces yo conecto mi propósito con mi pasión y la, le fusiono la parte tecnológica, ¿sí? Entonces, eso es lo que quizás cuesta a veces encontrar, ¿sí? Que la propuesta de valor sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Es como las marcas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, ¿verdad? Había muchas promociones, me recuerdo que había unas cosas que se llamaban Yelocos, ¿verdad? Que los repartía algunos carros repartidores y nosotros íbamos a seguir el camión, ¿verdad? Solo podía buscar unos muñequitos así, ¿verdad? De ahí me recuerdo que había unas cosas que se llamaban como tipo Pokémon, que eran como unos muñequitos que crecían en el agua, entonces a nosotros, yo me recuerdo que eso, igual tanto que nos gustaba eso, pero eso, ellos en aquel entonces, o sea, esa fue otra generación, ese fue otro contexto, otra realidad social y económica. Entonces, la propuesta de valor era en buscar un entretenimiento como fomentar en los niños de aquel entonces, les hablo de los años 90, 2000, esa necesidad, ¿sí? Entonces, la oferta de valor de que en ese entonces era la Coca-Cola, yo digo, wow, imagínense en aquel entonces cómo ellos aplicaban publicidad, ¿verdad? Y no les digo que la Coca-Cola es buena o mala, ¿verdad? Depende del contexto y de sus creencias, ¿verdad? De lo que visualice de esa marca. Entonces, yo digo, wow, si esta marca pudo hacer esto en aquel entonces, ahora el marketing ha evolucionado, ha cambiado. Ahorita, las personas, incluso ustedes ya se han de haber dado cuenta, ¿verdad? Ahorita las personas requieren más argumentos para comprar. Ya no es la típica persona que le dice sí a todo, no, le va a decir, le va a cuestionar, mire, ¿y de dónde viene este producto? Y este producto me va a funcionar, y si no me funciona, me lo va a cambiar. Entonces, uno, ahora vivimos una generación de argumentos, ¿sí? Donde están chocando argumentos, ¿verdad? De publicidad, de marketing, y la propuesta de valor tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes de las universidades, ahorita la nueva moneda de cambio es la atención de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la, no sé si quiénes de ustedes tienen TikTok, no, levanten la mano, uno, dos, solo dos personas. Entonces, TikTok, ok, Claudio, ¿sí? Entonces, TikTok tiene algo que, o sea, ellos roban tu atención en los primeros tres o cuatro segundos, ¿sí? Entonces, su propuesta de valor está relacionada, así como dicen los psicólogos Freud, Jung, Goleman, la psicología de la gestal, está relacionada con captar tu atención rápido, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos haciendo publicidad, en el caso de Elizabeth, ¿cómo va a captar la atención rápido de un cliente que le llegue presencial a Elizabeth? Vamos a ponerlo en la práctica, ¿sí? ¿Cómo llama la atención usted? O le capta la mente rápido, así es. Pues tomándole la idea de lo que quiere, realmente viendo su necesidad. Ok, la necesidad, vaya, exacto. Viendo su necesidad. Sí, hace poco lo bajé por los videos, dice quien, aquí el compañero, dice, ok. Bueno, Claudia, Margarita, Constante, ¿cómo llama la atención, por ejemplo, lo del terremoto? ¿Cree que está haciendo el terremoto un buen marketing ahorita? ¿En Aguachapán o Solsenote? Sí, creo que ahorita es como un tema que se está hablando bastante, ¿verdad? Porque, pues, genera, no sé, incertidumbre, también temor, también, que la gente se prevea ante la situación de posibles réplicas. Ajá, ok. Sí, entonces, eso que dice la compañera, ¿verdad? Ahorita el marketing, o sea, el marketing de eso, muchos están aprovechando, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Incluso, miren el grupo, por ahí les mandé algo, ¿sí? Entonces, el marketing es o nos ayuda a comprender, a disminuir nuestros miedos, ¿sí? A disminuir nuestros temores, ¿verdad? Entonces, les voy a proyectar pantalla, por favor, me avisen si miran mi pantalla, ¿sí? Visualizo, sí. ¿Se visualiza? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Permítanme, solo voy a ver si estoy modificando aquí algo. Bueno, entonces, recuerden, ¿verdad? Si ustedes van a trabajar en publicidad, ya sea a nivel personal, a nivel de marketing, a nivel de una empresa, ya sea pública o privada, nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender algunos conceptos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos conceptos? Que toda acción comercial que realicemos, ¿verdad? Es importante que tomemos en cuenta algunas variables, ¿verdad? ¿Qué tipo de variables, verdad? Si yo estoy en un negocio, digamos, yo tengo que conocerme a sí mismo, porque yo, si quiero hacer una propuesta de valor que sea importante, que la gente la valore, que la gente la bandere, yo tengo que saber cómo voy, o cómo me voy a ganar el respeto a las personas, ¿sí? Entonces, vamos a categorizar, ¿verdad? Ahorita tres variables, ¿verdad? Tres variables, por ejemplo. Y acá, ¿verdad? ¿Qué quieren mis clientes, sí? O qué necesitan, no. ¿Qué necesitan los clientes, sí? ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque, como les digo, si yo quiero, o sea, sobresalir en el mercado, ¿verdad? De las soluciones, ya sea de un producto o un servicio, yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas, ¿sí? Conocerme a mí mismo, así como decían los griegos, conocer también lo interno, pero lo externo. Entonces, tenemos esta variable, ¿verdad? Ya se las voy, las estoy ordenando, permítanme un momento. Va. Entonces, tengo que saber cuáles son los problemas de mis clientes, ¿verdad? Tengo que saber cuáles son las necesidades. Las necesidades. Tengo que saber cuáles son problemas, necesidades. También tengo que saber cuáles son mis o los deseos de mis clientes o del mercado. ¿Sí? Entonces, un problema, por ejemplo, vamos a poner el caso de la compañera de la pupusería, ¿verdad? ¿Sí? Compañera Claudia. Está bien, vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Con la pupusería. La futura pupusería que vamos a montar, vea, ahí es un sonate. Vale. Ok. Vale. Entonces, ¿qué problemas tienen las personas que llegan a comer pupusa en la noche? ¿Sí? ¿Qué problemas tienen? No problemas. Estacionamiento. Estacionamiento, ¿sí? Es que lleguen bicicleta, pero estacionamiento. Entonces, ese problema yo no lo voy a saber si no conozco la realidad, ¿verdad? Son sonates, ¿sí? Sí. Va. Entonces, ese problema yo no me voy a dar cuenta. Entonces, yo los problemas los divido en externos, internos y exoexternos. Lo que escapa de nuestra percepción. Yo le digo las variables exógenas, ¿sí? ¿Qué otro problema tienen los clientes que visitan tu futura pupusería, verdad? Año 2024. 2050. Ajá. Ah, no sé si el factor tiempo podría ser. El tiempo. Exacto. Tiene. Un problema es que tienen poco tiempo. No es que quieran un reloj, ¿verdad? Sino que tienen poco tiempo, ¿sí? ¿Qué otro problema? ¿También poco? ¿Qué más? Dinero. Exacto. Sí, ¿verdad? Tienen poco dinero, ¿verdad? Porque el día de pago, ¿verdad? Todo. Todo lo deben en la tienda. Los frijoles, la cuajada, la leche, la maicena. Todo deben en la tienda, ¿ok? Entonces, los problemas, como les digo, pueden ser diversos. Pero entre más delimitemos una variable, un problema, una situación, nosotros vamos a poder ir entendiendo nuestro, o definiendo nuestra propuesta de valor, ¿ok? Entonces, ¿qué necesidades tienen los clientes más puntuales, verdad? Las personas que son delicadas, ¿verdad? En las comidas, ¿verdad? ¿Qué crees que necesidad, o qué necesidades tienen, ¿verdad? Cuando visitan, o sea, en específico ahí, ¿verdad? La pupusería, ¿verdad? ¿Ajá? ¿Ambiente tranquilo? Tranquilidad, vea, nada más a poner. Tranquilidad. ¿Otra necesidad que tienen? Vamos a poner comida personalizada, ¿no? Que en este caso se llaman pupusas, ¿verdad? Pupusas de loroco, ¿verdad? ¿Le gustan pupusas de loroco, compañeras? No. 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 Una necesidad que tienen los clientes, ¿verdad? ¿Podría ser el orden y limpieza? Ajá. Ir al baño, ¿verdad? Porque quien me vea, le gusta ir al baño, ¿no? Y la lim... Y no cuidar, le vamos a decir, o limpieza, ¿sí? Ahorita es un ejemplo, como les digo, ahorita estamos haciendo una simulación, ¿verdad? Buena atención al cliente. ¿Hola? Buena atención al cliente, o sea, estar atento. Estar atento, va. El temblor, va. Va. Ahorita, pero... Vaya. Los deseos, vea, son como... Tienen que ver con las emociones, ¿verdad? Con las emociones. A veces, o sea, no son tan importantes como las necesidades y los problemas. Por ejemplo, un deseo es, por ejemplo, que les regalen chocolate, ¿sí? Entonces, no es una necesidad ni un problema, pero podría catalogarse como un deseo, ¿sí? Y si voy a la pucería, ¿qué deseo? ¿Se me puede antojar, o se le puede antojar a un cliente, compañera, Claudia? Ah, un postre. Exacto. Un postre, ¿qué más? No sé, podría ser que hayan combos familiar. Combo chicken. Ajá, un combo, ¿verdad? Para llevar ahí, para toda la familia, ¿no? Se puede decir de pupusas, algún postre, la bebida, a un precio accesible. Ajá. Y le vamos a poner el, ¿qué más? La bebida. Entonces, vamos a hacer, como les digo, una sesión argumentativa, ¿verdad? Yo lo que quiero con esto es que ustedes hagan conciencia que esto existe, ¿verdad? Y que esto existe para tomar decisiones, ¿verdad? Recuerden que analizamos datos para tomar decisiones, ¿verdad? Si no estamos tomando decisiones, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Perdidos en marketing digital, ¿sí? Entonces, compañera Claudia, con esto que hemos analizado hasta el momento, ¿qué decisiones vas a tomar vos? Si vos sos la dueña del futuro negociador, ahí en Sonsonate. ¿Qué decisiones tomarías para mejorar todavía el posicionamiento de la marca o de la pupusería en sí? ¿Sí? Eh, quizás, primeramente, buscar un local adecuado, ¿verdad? Que, que tenga suficiente espacio para parqueo, eh, tengas, y esté como bien, eh, sementado, no, ¿cómo sería? Sementado. Distribuido. Que esté bien distribuido sus espacios, y que sea cómodo, eh, quizás también, eh, que tenga ventilación para que ayude a la tranquilidad, buen ambiente, y también, eh, contar con el personal suficiente para que la gente no tenga que esperar tanto, o prever también, digamos, eh, tener, tener, sacar de las pupusas que más solicitan, y tenerlas como en más cantidad, para poder ir, este, despachando rápido los pedidos, igual, surtir, además de pupusas, algunos, eh, complementos para ofrecer al cliente. Ok, excelente. Entonces, como les digo, ¿verdad? Si queremos posicionarnos en la mente del consumidor, como que nosotros somos la mejor opción, nosotros tenemos los precios más accesibles, ¿verdad? De mercadería por doquier. Entonces, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero más allá de conocernos a nosotros mismos, con nuestros precios, nuestros costos, nuestra variable de salida del mercado, nosotros tenemos que conocer a nuestro cliente, ¿ok? Samuel, con esta, eh, con esta breve explicación que estamos haciendo, en el caso de tu emprendimiento, ¿qué crees que, qué problema sería el más, el que estarías solucionando a través de, tengo entendido que vos tenés como un tipo e-commerce digital, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero tengo una tienda en línea. Ok, ¿qué problemas, imagínate, qué problemas estarías solucionando, ¿verdad? Yo sé que estás, vas a hacer este ejercicio después, pero ahorita estamos haciendo una sesión dialéctica, argumentativa, para mejorar las estrategias comerciales, ¿sí? Sí, eh, uno de los problemas sería el tiempo, ¿verdad? Porque la gente a veces, eh, pide cosas en línea y las quieren a la, a, a, rápido. Ok, excelente, ¿qué necesidad? ¿Es eso un problema, de lo que hace? Ajá, un problema, sí. Ok. Ajá. ¿Qué más? Sí, eh, necesidad, o sea, son juguetes los que, los que vendo, por ejemplo, y la necesidad de ver a su niño feliz, ¿verdad? Ajá, para los cumpleaños, ¿sí? Ajá, para los cumpleaños. Un problema es que tienen poco dinero y una necesidad que quieren hasta Ricky Martin en la fiesta y quieren los últimos juguetes, ¿verdad? De moda, ¿sí? Exacto. Va, entonces, en deseo, ¿verdad? Un deseo, ¿qué podría ser en, en la parte de tu, de tu público, de tus clientes, de tus clientes ideales? Eh, puede ser, por ejemplo, que como, eh, por ejemplo, igual vendo cosas, accesorios para computadoras y quiere tener su computadora bonita y ya hay como alfombra, ¿verdad? Sí. Que tiran hasta luces y eso, y querer algo, algo bonito, pues, para su escritorio, puede ser. Ok, entonces, como yo les menciono, ¿verdad? A todos, ¿verdad? En la sesión, si nosotros conocemos el mercado, conocemos al cliente, conocemos a nosotros mismos, mi fortaleza, yo voy a estar ganando, ¿sí? Incluso les recomiendo, ¿verdad? Este es un libro que les enseñé estrategias, no les digo que les va a solucionar los problemas de marketing, no. Les da estrategias, ideas, insumos para que ustedes se preparan, se preparen para el mercado, ¿verdad? Incluso se llama Sun Tzu, ¿verdad? Aforismo o frase, vamos a ver. El arte. No les digo que van a ser una, o sea, una guerra ni nada por el estilo, no. Sino que les da unas nociones, dice. Entonces, de esta parte estratégica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les da unas frases, algunos conceptos, dice. Conócete a ti mismo, dice. Y así no perderás ninguna batalla. Entonces, yo digo, wow. Si me conozco a mí mismo y conozco a la persona o al que hace lo mismo que mi emprendimiento, entonces, yo estoy tres pasos adelante porque puedo ganar ese nicho de mercado, ¿sí? Entonces, les recomiendo esto. También, el día de ayer recomendaba, ¿verdad? Véndele a la mente y no a la gente, ¿verdad? De Jürgen Clary, ¿verdad? Entonces, este es súper bueno, ¿verdad? Les ayuda a pensar de una manera sistémica, orgánica, escalable, con algunas nociones, algunos aforismos científicos. Bien interesante, de neuromarketing. También está, ¿verdad? Quiero ver, hay un libro que se llama Vendedores. Así se llama, ¿verdad? Aunque es un poquito, un poquito el nombre, ¿verdad? Bien de largo popular, ¿verdad? Entonces, también se los recomiendo. Incluso, esto yo lo estudié hace tiempo y me han servido en la parte de venta, en la parte digital. También tenemos otro libro que se llama, el libro... Negociaciones... Vamos a ver si no me recuerdo cómo se llama. Este, rompe la barrera del no, ¿sí? ¿Por qué les estoy enseñando esto? Rompe la barrera del no. Porque acá, les enseño un poco de negociación, ¿sí? Si bien es cierto, marketing digital, nuestra propuesta de valor tiene que ser visual, pero también tiene que ser audiovisual, ¿sí? Argumentativa, comunicativa. Entonces, ustedes tienen que dominar estas palabras, tienen que dominar algunos tecnicismos. Este es uno de los libros que más me encantan, que se los recomiendo. Lo puede encontrar el audiolibro gratuito, ¿verdad? No estoy diciendo que compren el libro, no. Lo pueden buscar en YouTube, está gratis. Entonces, aquí le enseña como a negociar para que una persona no le diga que no. ¿No? Usted cómo puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona dice, mire, fíjese que es que no puedo comprar el producto, está muy lejos. Ustedes tienen que argumentar. ¿Por qué? Porque es como un argumento, por ejemplo, es como si le compran, por ejemplo, un producto de tecnología. Mire, y este producto lo tienen más barato de un metro centro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ah, fíjese que mi producto, o sea, está un poquito más caro porque yo lo incluyo, por ejemplo, el precio de distribución hasta el lugar donde se encuentre, ¿sí? Y gratuito, ¿verdad? Entonces, eso, ese argumento gana y derriba el otro argumento. Entonces, estos libros les van a ayudar a ustedes a hacer estrategias de comunicación, de negociación más entendible, más clares y de una manera sistémica, ¿sí? Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, estimados compañeros y compañeras. ¿Todo claro? Stephanie Lisette Cargan. ¿Tiene alguna pregunta? Pues, en sí, solo me quedé con la duda de cuando estábamos hablando de deseos, si los métodos de pago serían un deseo o sería una necesidad. Vaya, vamos a ir por acá. Los métodos de pago, recuerden que estamos hablando de, de los, de esas tres variables, estamos hablando de problemas, necesidades y deseos de nuestros clientes. Entonces, un problema sería, por ejemplo, el poco dinero, ¿verdad? Una necesidad podría ser, ¿verdad? Una necesidad podría ser, ahí, ahí podría entrar esa, esa categoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una necesidad, por ejemplo, es pago con tarjeta, así, a eso se refiere, ¿sí? Sí, así es. Sí, o sea, por ejemplo, hay que, hay personas, por ejemplo, ahora, por ejemplo, no sé si leyeron las noticias, pero hay una aplicación que es gratuita para hacer pago en todos los bancos. De acá, transfer, tres, trescientos sesenta y cinco. Entonces, decía que ahora puede, o sea, le pueden comprar y puede pagar en cualquier banco de Centroamérica, ¿verdad? Menos Panamá, que tiene un sistema financiero diferente, pero puede vender productos y, por ejemplo, las personas que, ustedes que venden productos o exportan servicios, les ayuda. ¿Por qué? Porque un dólar van a cobrar por cada transacción. Imagínense que quieren vender, por ejemplo, una asesoría, quieren mandar, no sé, productos para Honduras a vender. Entonces, ahora, rápido le pueden hacer los pagos con ese sistema integrado, ¿sí? Entonces, eso es una necesidad, ¿verdad? Pago, el pago, ¿verdad? Facilidades de pago, ¿sí? Entonces, yo conocí una persona que tenía un negocio, ¿verdad? Para vender, digamos, vendían al crédito, ¿sí? Incluso en Venezuela creo que he visto un modelo así, ¿verdad? Que, permítame, facilidades de pago. Un modelo que le dan como un crédito para que usted pague, ¿verdad? La comida y otras cosas. Entonces, le dan como fiado, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿sí? Pero, como les digo, ¿verdad? Eso ahí entraría. No sé si respondí su pregunta, compañera. Sí, así es. Muchas gracias. Ok. Compañera Elizabeth, yo sé que tiene un montón de preguntas, díganme. La veo concentrada. Sí, con sueño. Bueno, realmente estaba pensando yo al inicio sobre la parte de las necesidades, como no confundir un problema con una necesidad. Sí. O sea, poder saber lo que el cliente realmente, lo que el cliente realmente quiere. Porque, por ejemplo, cuando usted hablaba de deseos, usted hablaba específicamente de postres, de combos, pero un deseo de un cliente también puede ser emocional. Sí. ¿Verdad? Puede ser, por ejemplo, que si anda poco tiempo, podría ser que un deseo es que se lo atiendan rápido, ¿verdad? No necesariamente son deseos de un producto físico, ¿verdad? Sí. O sea, pueden clasificarse, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pueden existir diferentes tipos de deseos. Quizás más que todo por ahí va porque estaba pensando, eso básicamente, ¿verdad? Que yo tenía esa duda, si los deseos los podía concentrar solamente en algo físico o también está identificar un deseo real del cliente en la parte ya emocional, generando una comodidad para el mismo cliente. Ok. Sí, entonces, los deseos, ¿verdad? Vamos a poner, ¿verdad? Como les digo, no todas las respuestas las ponemos de memoria, pero tenemos aquí al chat, ¿verdad? Que nos va a ayudar con una respuesta un poco lógica y vamos a ver, ¿verdad? Cuál, cuáles son las diez diferencias entre deseos, necesidades y problemas a resolver? Vamos a ver, ¿verdad? Requerida. Entonces, necesidad de elementos vitales. Entonces, por ejemplo, lo que usted me decía, ¿en cuál de estos se, en cuál, en qué categoría caería, ¿verdad? ¿Compañera? Hola, no, no le escucho, no hay audio. Perdón, sí, por ejemplo, cuando yo le hablaba del deseo, está en la satisfacción emocional que yo le decía, porque no solo lo podemos concentrar en la parte de un producto físico, sino también tocando la parte emocional del cliente. Exactamente. Y ahí dice, un deseo es una satisfacción emocional. Sí, existe. Entonces, sí, como yo le digo, ¿verdad? No vamos a inventar la rueda, pero ahí están los argumentos. Entonces, yo siempre digo, regístrense al chat, es gratis, consultenlo. Recuerden que esto, de repente, no tenemos una idea súper clara, nos ayuda a hacer un PRONS, una estructura lógica con inteligencia artificial generativa y nos da elementos súper, súper al grano y prácticos, ¿ok? Bueno, ¿otra pregunta? No, hasta ahí. De mi parte, no. Bueno. Compañera Claudia, ¿se encuentra por ahí? No he temblado, ¿verdad? Todavía no va. Vale. Todavía no. Vale. Excelente. Bueno, sí estamos hablando, ¿verdad? De posicionamiento, ¿verdad? Desde tu experiencia, vos trabajas en diseño, ¿verdad? Vos estudiaste diseño, tengo entendido, ¿sí? Sí. Sí. Diseño gráfico, o diseño, otro tipo de diseño, diseño editorial. Diseño gráfico. Vaya. Entonces, ¿por qué crees que es importante la imagen de una marca, ¿sí? Para hacer publicidad, marketing digital, ¿por qué decirle a los compañeros dos argumentos, tres argumentos desde tu percepción, desde tu comprensión, desde tu entendimiento, para hacer conciencia, ¿sí? Porque yo conozco personas, he tenido clientes que me dicen, no, la marca, eso, ¿para qué? Eso, la gente, no, eso le vale, eso no sirve, y eso aquí, que allá. Entonces, muchas personas demeritan o hacen como, no quieren invertir en una marca, en un diseño visual. ¿Por qué? No sé, ¿sí? Vos vas a ayudarnos a resolverlo, así como el terremoto. Así que, adelante, compañera. Sí, justamente porque nosotros, nosotros, las personas, creo que somos seres bastante visuales, o sea, es como un sentido que nos ayuda bastante, o varias cosas nos entran por el sentido de la vista. Entonces, incluso, digamos, para la comida, si uno va a elegir una comida, tiene que ser visualmente atractiva también, porque, digamos, antes de probarla, la vemos. Entonces, por eso es importante que las cosas se vean bien, luzcan bien, porque también dan una buena imagen, y pueden dar como un preámbulo a lo que nosotros nos vamos a enfrentar a obtener. También es importante porque, dependiendo de cómo sea la presentación, puede dar una idea, o sea, de lo que es nuestro producto o marca. A mí me gusta una imagen que me salió en Facebook, o me ha salido en Facebook, que dice, no es lo mismo, te seguiré donde sea, y tienen una tipografía cursiva, un poco delicada. Sí, 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 sí. Es importante, recuerden que a veces los comunicamos, no solo con imágenes, ¿verdad?, sino que también con las formas, entonces, los colores también, ¿verdad?, incluso yo si miro una marca roja, ¿verdad?, o sea, no sé, siento yo que no siento tranquilidad con ese color, ¿verdad?, pero en cambio veo un color verde, un color azul, lo miro un poquito más, 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 más compatible, ¿verdad?, con una armonía, con un equilibrio visual, y eso, como les digo, ¿verdad?, así como decía una estudiosa, ¿verdad?, de marketing, que las percepciones rigen el mundo, y pues el mundo es percepciones, ¿verdad?, pero también tiene que ver, ¿verdad?, con una forma, con un estilo de ser de alguna, algún proceso, y como les digo, entre mejores argumentos brindemos, entre mejor sea más estructurada nuestras ideas, nuestro marketing, nosotros vamos a poder llegar a muchos, a muchas personas, y las marcas hacen eso, ¿sí?, complementar, validar, crear una estrategia de valor, y pues como estamos hablando, ¿verdad?, del posicionamiento en esta semana y la propuesta de valor, nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacernos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿verdad?, el posicionamiento, ¿para quién es el posicionamiento?, para el cliente, ¿sí?, entonces, si yo quiero posicionarme como un experto, por ejemplo, en comida, entonces yo tengo que salir, ¿cómo tendría que salir, compañera Claudia?, para que la gente me perciba, según la percepción, me perciba como un cocinero que salió de MasterChef, por ejemplo, de CableH, ¿sí?, ¿qué tengo que hacer yo con la parte visual?, ¿qué sugerencias brindarías vos, como analista de diseño creativo?, Bueno, creo que principalmente es informarme, así como usted dice, va, existen varias herramientas, tenemos el internet, todo eso, si nosotros mismos vamos a construir esta nuestra imagen, podemos buscar la psicología del color, ver qué colores se adaptan al mensaje que yo quiero transmitir como chef, usar una paleta de colores que reflejen, creo que limpieza, elegancia, porque en esto del mundo de la cocina, creo que es bastante importante eso, ¿verdad?, que tengamos como una imagen fresca, Entonces, buscar tipografías que también los reflejen, y también el contenido que publiquemos, ¿verdad?, o nuestro perfil, o si publicamos fotografías que se vean bastante limpias, eso solamente. Ok, así como yo les digo, ¿verdad?, si yo quiero demostrar que yo soy un líder en la cocina, yo tengo que vestirme como un chef profesional, ¿verdad?, ¿sí?, entonces ahora, como les digo, hay herramientas, hay incluso, vi una aplicación, creo que por ahí la tengo, que tal vez se las puedo mandar, solo usted sube la foto y ya la herramienta le pone el traje, le pone las fotos, o sea, de que está en una oficina, y les digo, ¿verdad?, son cosas, vea, que existen, pero, como les digo, ¿verdad?, tenemos para el posicionamiento, tenemos que primero preguntarnos ¿para quién va a ser ese posicionamiento?, para mi cliente, para mi familia, para mis amigos, para mis públicos, ¿cuántos públicos son?, entonces, también la necesidad, ¿verdad?, ¿quién tiene la necesidad?, mi cliente, la cosa de la diferenciación, ¿verdad?, o sea, ¿en qué modo es diferenciar para el resto?, alguno dice, mi diferenciación es la parte de los precios, ¿verdad?, yo soy el que domina los precios y yo pongo las condiciones, entonces, si nosotros hacemos esos breves análisis de la parte diferenciadora, nosotros vamos a complementar, vamos a crear una oferta de valor diferencial en el mercado, y eso nos va a dar, por causa y efecto, resultado, que dan buenas rentabilidades, ¿verdad?, ¿sí?, bueno, también tenemos nuestro producto, ¿verdad?, aquí me quiero, aquí quiero hacer una pausa, una diferenciación, ¿sí?, en la diferenciación, ¿verdad?, tenemos un tema bien importante, ¿sí?, entonces, lo pueden anotar, esto es la matriz MSOF, entonces, ¿en qué consiste esta matriz?, es una herramienta de mercadeo, ¿verdad?, no le digo que todas las empresas lo ocupan, ¿verdad?, yo he visto que algunas empresas lo utilizan, pero, ¿para qué nos va a servir esta matriz MSOF?, para crear, digamos, cuatro unidades de negocios, o transformado en palabras simples, cuatro tipos de productos diferentes, ¿sí?, entonces, el primer producto es, por ejemplo, enfocado en cómo nosotros ganamos o entramos a un mercado en específico, ¿sí?, luego, tenemos el otro, el otro tipo de producto, ¿verdad?, que es para desarrollar un mercado, ¿sí?, tenemos el otro, que es para ganar un mercado que no dominamos, y la diversificación, ¿verdad?, que es un mercado, pues, más focalizado, que a veces no tiene nada que ver con lo primero, pero en términos prácticos, ¿ok?, entonces, para yo ganarme el respeto de la colonia, la comunidad, el cantón, la ciudad, el distrito, que ahora ya casi van a ser en un año en el distrito, en una pupusería, yo hago las pupusas de frijol con queso, ¿sí?, para, o sea, para ganar un mercado, en desarrollo de producto, o sea, yo puedo hacer pupusas, o sea, frijol con queso, y pupusas, por ejemplo, el oroco, ¿sí?, entonces, este es como un mercado tradicional, sí, hasta cierto punto, nos va a dar dinero, sí, también nos va a dar dinero, pero no tenemos que confiarnos solo que toda la vida nos van a comprar solo de frijol con queso, y digamos de, solo de la parte de harina de arroz, o de masa tradicional, entonces, tenemos que abrir nuevos mercados, aquí es donde entra esta metodología, la matriz ENSOFT, y decimos, bueno, yo quiero seguir vendiendo pupusa, ¿de qué más puedo vender pupusa?, a las pupusas del oroco, voy a hacer mi producto para penetrar un mercado más, más gustoso, digamos, o más especializado, yo voy a crear las pupusas del oroco, ¿ok?, luego, de las pupusas del oroco, yo digo, la gente no solo come pupusas, o sea, yo estoy equivocado, o estoy, me siento equivocado con mi hipótesis de comercialización, entonces, ¿qué digo yo?, voy a hacer que las personas, ¿verdad?, en vez de que no solo coman pupusas, van a comer, o van a tomar café, van a tomar chocolate, les voy a vender hojitas, quesadillas, tamales de chumpe, tamales de elote, panes con chumpe, o sea, yo ya diversifiqué mi producto, o mi negocio, y yo les pregunto siempre a los emprendedores, a los empresarios, ¿cuál es el propósito del negocio?, vender, no es hacer lo que vos querés, muchas personas pasan equivocadas, durante toda su vida, y como les digo, con el respeto, con el amor, con la gratitud, que se merecen, pero pasan perdidas, en los temas de marketing, ¿por qué?, porque ellos quieren hacer, lo que ellos quieren, yo les digo, yo voy a anteponer, lo que yo quiero, por lo que, por lo que, el mercado, está necesitando, si el mercado me dice, yo no quiero más, pupusas de frijol, con queso, estoy aburrido, yo quiero chocolate, panes con pollo, tamales, incluso, un amigo me decía, mire, nosotros, vendimos, 600 tamales, solo por whatsapp, y yo le digo, ¿y cómo te diste cuenta?, no, con todos los amigos, de la iglesia, jalamos amigos, por acá, lo fuimos a repartir, a domicilio, y nos quedaron de ganancia, 150 dólares, ¿sí?, entonces, él, se dio cuenta, de un nicho, de mercado, y aplicaron la matriz, de una manera, digamos, casi que intuitiva, empezaron vendiendo pupusas, de ahí se dieron cuenta, que las personas, los domingos, se aburrieron de las pupusas, se empacharon, ¿verdad?, no es que les hicieron daño, sino que se empacharon, y empezaron, a crear, una nueva línea de producto, para un mercado, más tradicional, un mercado, más conservador, ¿verdad?, que son las personas, que van a la iglesia, ¿verdad?, entonces, dijeron, este mercado, hay dinero aquí, no sabemos, testearon el mercado, y ganaron, ¿verdad?, entonces, ¿cuál es la recomendación, que yo les hago?, que creen, cuatro tipos de productos, diferentes, en su negocio, ¿sí?, cuatro, y como les digo, ¿verdad?, no lo digo yo, hay una tesis científica, y pueden poner, ¿verdad?, ejemplo, de matriz, onsoft, para negocio, ¿verdad?, ¿sí?, y recuerden, que acá les van a dar algunos ejemplos, pero si ustedes le quieren agregar la cerecita al pastel, le vamos a pedir, o vamos, no le vamos a pedir, vamos a hacer un argumento, ¿sí?, vamos a poner, diseñar una matriz, onsoft, para vender, por ejemplo, compañera Elizabeth, ¿qué le gustaría vender?, que nos pueda dar una idea, para el ejemplo, con un nuevo emprendimiento, ¿sí?, un nuevo negocio, sí, por ejemplo, me gustaría vender comida a domicilio, por ejemplo, pero especializada en la elaboración de, en la preparación de sopas, para vender comida a domicilio, con la especialidad, ¿sopa de qué?, de pata, de chunchucuyo, diferente tipo de sopa, pero solo sopas, 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 especialidad de sopa, en el área rural o urbana, urbana, ¿qué días?, el lunes, miércoles, viernes, ok, ok, ahorita estoy redactando un programa, para que miren, que no es algo que yo diga, sino que hay teoría científica, método científico, método estadístico, hay método comercial de mercadeo, que sustenta esto, y le pedimos, ¿verdad?, al chat, ¿verdad?, ¿sí?, entonces acá, ¿verdad?, me hace la delimitación de las cuatro variables, ¿verdad?, ahorita quiero ver, creo que me hizo solo tres, permítanme, sí, solo permítanme, vale, le voy a decir que me regenere la respuesta, ¿verdad?, ahí las hizo, ¿sí?, nueva sopa gourmet a domicilio, menú de sopas personalizada, sopas listas para calentar, y suscripción mensual de sopas, ¿verdad?, entonces, el chat, vamos a poner que nos haga otro argumento, con el mismo Prongs, en Gineri, y dice, no producto, dice, sopa gourmet con ingredientes exclusivos, ¿verdad?, puede ser de pata, de, no, yo casi no tomo sopa, eso es verdura, para penetrar el mercado, oferta especial de sopas clásicas, las que le echan como hueso, creo que les echan, no, hay una, sí, las clásicas generalmente son de pollo, de frijoles frescos, de, de gallina, ok, entonces, la sopa diversificada, no, sopas para eventos corporativos, o sea, puede ser una sopa que lleve, no sé, son como, como, como consomés, o tipo de cremas, o, así como sopas en crema, algo así, ajá, sí, he visto esas sopas, allá por San Miguel, de ahí las, la diversificación, menú de sopas saludables y vegetarianas, ¿qué quiere decir? Si hay quienes no les gustan los pollos, las carnes, o sea, solo de, de verdurita, ¿verdad? Entonces, sin miedo, aquí ya tenemos una estrategia para su nuevo negocio, ¿sí? Entonces, ¿va a ser pistillo con esto, compañera? Sí, En la zona de San Vicente, definitivamente, sí, la gente le gusta, le gusta consumir mucho las sopas, y los comedores que aquí existen, es bien raro que hagan sopas, y la gente busca mucho las sopas, aquí en San Vicente. Ok, solo, ajá, solo las sopas, entonces, lo que acabamos de hacer es delimitar un requerimiento técnico, comercial, de mercadeo, con estrategia, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque a ustedes, de verdad, de repente les va a tocar hacer análisis, ¿verdad? Les va a tocar hacer posicionamiento, entonces, yo no voy a poder hacer un posicionamiento, si no comprendo la variable del mercado, ¿sí? Si yo no entiendo cuál es lo que, o qué es lo que necesita el mercado, qué es lo que se diferencia, cómo se hace, con quién se hace, con qué recursos se hace, entonces, yo tengo que saber estratégicamente esos puntos, ¿ok? Entonces, esto, como les menciono, ¿verdad? está relacionado, ¿verdad? Con el posicionamiento y la estrategia de salir al mercado. Para salir al mercado, yo necesito, claro, ¿verdad? Dinero para invertir un poquito, ¿verdad? Aunque sea ahorro, ya sea capital semilla, reembolsable, no reembolsable, pero también necesito una estrategia, ¿sí? Si yo entro con cuatro productos, con tres, con dos productos, yo tengo más posibilidades de sobrevivir, a que me compren, o que, o que me arriesgue del todo, ¿sí? Compañera María La González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está San Miguel? No está asustado ahí, ¿verdad? Por lo del temblor. Buenas noches, ¿no? Sí, creo que sintió más fuerte, como estamos cerca de su lután, pero gracias a Dios, todo bien. Ah, vaya, sí. Ah, vaya, sí. No, agarra en la calle, el temblor. Sí, en la calle me agarró, por cierto. Me imaginé. Me imaginé. Excelente, vaya. Excelente, con esta respuesta, se escucha ahí, amigo, bien de locución, entonces, con esto, ¿qué propones vos en tu negocio? ¿Qué cuatro tipos de productos diferentes pudieras crear? Vaya, de los que ahorita, digamos, son los que más se venden, son los cupcakes, crepas, que más, pero ahorita, puse una nueva, porque está de moda, está bien de moda, se amplíe unas mini donitas. Sí, donitas, o la Barbie, rosada. No, donitas, donitas, chiquititas. donitas, ok. ok. Entonces, eso está de moda, entonces, lo implementé, y si la verdad, es un buen, es un buen producto, y algo más podría ser, ah, la otra más que también, que se vende bastante, son fresas con chocolate, entonces, uno tiene que ir acoplándose a lo que la gente pida, entonces, este, ajá, cuatro productos más, yo siento que vendo, que son los más fuertes. Ok, y cuál te cuesta hacer más, las donas, o, o qué otro producto, qué es lo que te cuesta hacer más de eso, que has mencionado. Fíjense que lo que, no es que me cueste, sino que yo soy bien detallista, para las cosas, entonces, las pongo con chocolate, y las donas, las decoro, la, les pongo brillo, les pongo de todo, o sea, para que queden bien detalladitas, no es que cueste, sino que a mí me gusta que quede todo bien, del color que piden, y todo eso, bueno, por cierto, ahorita estaba haciendo una, como ya va a salir película de Barbie, hice unas rosaditas, rosaditas, como haciendo la invitación, quieres ir, como para que alguien lo regale, vaya, a su novia, a su amiga, poniendo ya el marketing, porque es un marketing, es lo de la, lo de la película de la Barbie, sí, que todos van haciendo, todos van haciendo, ajá, simplemente, ok, bueno, eh, igual la felicito compañera, porque igual está, o sea, está actualizada con las tendencias, verdad, entonces, esto, así como lo aplica a usted, verdad, lo puede replicar a otra persona, a otra compañera, pero como le digo, verdad, cada quien le da como un estilo, sí, una forma, una forma diferencial, verdad, sí, entonces, yo he visto productos, he visto servicios, que se parecen, pero se pueden ofrecer, para diferentes públicos, sí, no es lo mismo, eh, el cliente, o el perfil de San Miguel, que, no es, no es lo mismo, la parte cultural, no es lo mismo, la parte de negociación, incluso los precios, pueden variar, incluso, con los precios, que aquí se mantienen, en Santa Tecla, o en San Salvador, sí, entonces, esto, como les digo, nos ayuda, a diferenciarnos del mercado, sí, si yo aplico, una estrategia, de diferenciar, tres, o cuatro, tipos de productos, yo puedo sobrevivir, en el mercado, y como les digo, es como, cuando se hace una negociación, verdad, les dice, con las preguntas, de dos opciones, verdad, mire, le tengo el paquete básico, y el avanzado, entonces, este tiene, 50% de posibilidades, que le diga que sí, y otro 50% que le diga que no, ok, bueno, con esto, como les digo, cada quien, lo va a aplicar diferente, no es lo mismo, verdad, estarlo haciendo, verdad, de una manera empírica, que una manera, una manera consciente, y, así que, compañero Giovanni, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está ya, Lourdes Colón? ¿no están haciendo bien? No, no, solo el susto, solo el susto, cabal, fue algo fuertecito, pero, pero, solo el susto, solo el susto, por lo demás, va, excelente, bueno, en este ejemplo, compañero, ¿cómo usted aplica? Yo sé que usted lo hace, tal vez, de manera empírica, o de manera consciente, pero, ¿cómo aplica esta, esta matriz, Ensoft, en su emprendimiento de zapatos, verdad, para que los compañeros miren, que aquí no hablamos, paja, verdad, aquí hablamos de realidades, y argumentos, y eso es lo que tenemos que incluso socializar, verdad, en temas de formación contienda. Por lo menos, cuando yo empecé, en este negocio, empecé con, digamos, con un producto, todo, pero, lo que usted dice, es bastante cierto, bueno, es cierto, que entre más productos, o entre más diversidad, uno tenga, pues tiene, mayores ventas, porque si uno no vende una cosa, vende otra, verdad, eso se, se aplica, a lo que estamos viendo, es importante, porque, entre más uno, se vaya, diversificando, abarca más, 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 más público. Ok, entonces, con esto, diversificar, verdad, ajá, sí, adelante, compañero, lo interrumpí. Abarca más, más, más gente, verdad, más, por decir algo, verdad. Ok, bueno, como yo les digo, verdad, no solo es de diversificar, por decirle, verdad, es como cuando llega el proveedor a la tiendita, le dice, mire, agárreme chicles, agárreme arroz, agárreme frijoles, agárreme pelotas, agárreme chilindrinas, agárreme de todo, no, yo no, o sea, mi mensaje no es que van a comprar a los locos ustedes, no, eso para mí es una estrategia de, gana el proveedor, no ganan ustedes, entonces, en vez de ganar ustedes, le meten un montón de productos que nunca van a vender, productos que nunca van, o sea, que se les van a vencer, entonces, ¿quién gana? El proveedor está ganando, pero ustedes como emprendedores, si trabajan con empresas, o trabajan administrando presupuesto, y se los aprueban, entonces, para mí, es una mala estrategia, comprar un montón de productos que no se venden, no, yo les digo, compren los 10, los 5, los 8, los 3 productos que más se están vendiendo, ¿cómo se van a dar cuenta que si se venden? Anoten un cuadernito, ¿verdad? El día de ahora vendí, por ejemplo, no sé, 15, por ejemplo, 15, 15 panes, ¿verdad? Vendí 20 dólares de presto barba, vendí tanto de zapatos de este color, entonces, hagan números, y eso es estadística descriptiva, estadística inferencial, ¿sí? Anotar en un cuadernito, si ustedes, por ejemplo, no dominan Excel, o pueden sacar un curso en Excel, incluso acá en inglés corporativo, yo les recomiendo que lleven un control, y así tomen decisiones, y dicen, mire, por ejemplo, los zapatos de color negro, son los productos estrella, son los que más se venden, negro y blanco, ¿va? Entonces, usted tiene que comprar más de ese producto, no tiene que comprar, por ejemplo, los zapatos de color, las botas petroleras, ¿verdad? Digamos, de las que ocupan los ganaderos, ¿verdad? ¿Sí? O las botas de pasión de gavilanes, no, de esas no, sino que tienen que tener la conciencia que existe esto, y ahí focalicen su presupuesto, yo no les digo que le compren un montón de productos, y hagan diez productos, no, tres productos, dos productos, es como, por ejemplo, en mi caso, yo les digo, mire, yo tengo capacitaciones, tengo diplomado, tengo consejería, y tengo mentoría, para todos los escenarios, para todos los colores y sabores, entonces, yo tengo que diversificar, por ejemplo, no quiere una capacitación, le doy una asesoría, ¿verdad? No quiere una asesoría, le doy una mentoría, no quiere una mentoría, le doy una consejería, entonces, cada quien, tiene que ver sus fortalezas interiores, y así, conocer las fortalezas exteriores, o exovariables, para nosotros, poder llegar a estas personas, y como les digo, el propósito es, hacer pistillo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno, con eso vamos finalizando, y vamos a hacer un pequeño análisis, compañera Mariela, ¿qué aprendiste? ¿Cómo hacer pisto mañana, con lo que aprendiste ahorita? Mariela González. Sí, este, entré un poquito tarde, pero logré escuchar algunas cosas, de las que estaban hablando, como por ejemplo, de, usted le preguntó, no sé si alguien fue que dijo, de los colores, ¿verdad? De que color usaría un chef, creo yo, ¿verdad? Fíjense que en mi carrera, eso de la armonía de los colores, lo usamos bastante, que, que colores para la comida, que colores para una casa, no es que uno le va a dar, yo le voy a dar rojo, porque me gusta el rojo, no a mi cuarto, entonces no uno tiene que adecuar, saber, en realidad, perdón, la armonía de los colores, ¿verdad? Entonces, por eso es que en las comias rápidas, salen esos colores, y igual, me acuerdo que en clase nos decían, que, el morado era, no ponerle morado a los cuartos, porque era color depresivo, mejor ponerle blanco, porque era armonía y paz, y cosas así, entonces, eso mismo tenemos que tomar nosotros en cuenta, a la hora de usarlos en nuestro, en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, ¿verdad? Depende de que sea nuestro emprendimiento, ¿verdad? Cada uno tiene que adecuándolo a cada posicionamiento, que eso era, era la clase, ¿verdad? Ok, excelente, compañera Elizabeth, ¿qué aprendizaje se lleva para hacer el pistillo, ya mañana en la mañanita, para hacer sopa de pata? Para hacer sopa, pues, en resumen, o según mi idea, porque si también yo entré un poquito tarde, creería yo que es importante, como usted dice, aprender a conocer al cliente, para posicionarse en la mente del cliente, según sus necesidades, aprender a identificar esas necesidades que ellos tienen, cómo le gustaría que se les atendiera, o sea, a manera siempre y enfocado, en darle un buen servicio, una buena atención, un buen producto al cliente en general, también considero, y usted hablaba, sobre la importancia que tiene de manejar un logo, en un negocio, considero que eso le da más seriedad, a un negocio también, y logramos transmitir con exactitud, qué es lo que nosotros queremos, o le ofrecemos al cliente, entonces considero que hay que también saber diversificar, con razonamiento, con lógica, y lo principal, tratar de llenar esos vacíos del mercado, del que usted hablaba, considero. Exacto, me parece bien, ok, bueno, con eso finalizamos, sin antes agradecer, verdad, su atención, su comprensión, y hacerles la cordial invitación, que puedan resolver la evaluación, verdad, de esta semana, recuerden que esta semana ya es el 75% del curso, y nosotros queremos que igual, verdad, se preparen, recuerden que la última semana, vamos a hacer segmentación, les voy a enseñar, cómo usar la suite, de Meta Business, de Facebook, para que ustedes puedan hacer una segmentación estratégica, una segmentación cruzada, una segmentación con variables macroeconómicas, microeconómicas, y algunas categorías de estadística, y eso para qué les va a servir, para hacer pistos, los compañeros que hacen pautas, tienen la probabilidad de recibir, ya sea 25 ventas, 3 ventas, 5, no sabemos lo que va a suceder, es una caja de Pandora, verdad, publicidad, de repente, le puede llegar un montón de gente, pero de repente le puede llegar poca gente, pero si usted, no le da posibilidades a esa situación, nunca va a suceder, verdad, bueno, con eso pues, culminamos, así que descansen, y también mantengan la calma, verdad, ante cualquier eventualidad, verdad, sí, y saludos a todos los compañeros de Zulután, y también a San Miguel, sí, nos vemos, bendiciones, adiós, muchas gracias, buenas noches. Sí.